Hola, mi nombre es Luis Rodrigo, soy estudiante de la Universidad Unandes, quinto semestre. Este emprendimiento comenzó por el tema de no teníamos trabajo, buscábamos lugares, no había, entonces hablé con mi amigo y vimos el lugar, qué ofrecía este lugar y qué le faltaba para implementar eso. La verdad que en nuestro grupo existe mucho el compañerismo, así que decidimos emprender con otro de mis compañeros. Y así llamar la atención al cliente. La verdad que se puede explayar demasiado en la universidad, tenemos demasiado apoyo de los licenciados, del jefe de carrera, aparte de eso que tienen docentes de buen nivel y nos enseñan, como podemos ver, variedad de comidas. Estos alumnos emprendedores son muy creativos, trabajadores, se esfuerzan mucho en los detalles y me encanta ser parte de la enseñanza de Unandes. La enseñanza en la universidad es lo que nos ayudó a preparar todo esto porque los docentes son muy atentos. Porque estudiar y emprender es posible.